¿Qué es la situación de los hijos de Dios? El... me hicieron una pregunta en un vuelo, después me dio rabia, me dio rabia por cómo la transmitió un medio, sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual. Yo dije, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia, y los padres tienen derecho a reconocer ese hijo como homosexual, esa hija como homosexual. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por esa gente. Otra cosa es, dije, cuando se ven algunos signos en los chicos que están creciendo, y ahí mandarlos, tenía que haber dicho profesional, me salió psiquiatra. ¿No? Quise decir un profesional porque a veces hay signos en la adolescencia o preadolescencia que no se saben si son de una tendencia homosexual o es que la glándula timo no se atrofió a tiempo, o vaya a saber mil cosas, ¿no? Entonces, un profesional, título de ese diario, el papa manda a los homosexuales al psiquiatra. No es verdad. Me hicieron esa misma pregunta otra vez, yo la repetí, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y tal. Otra cosa es, y expliqué, me equivoqué en aquella palabra, pero quise decir esto, cuando notan algo raro, es raro, no, no es raro. Algo que fuera de lo común, o sea, no tomar una palabrita para anular el contexto, ¿no? Ahí lo que dices, tiene derecho a una familia. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni... ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted, muchas veces se quita del contexto o es un vicio de la prensa también, ¿no? Cuando usted dijo en su primer viaje esa famosísima frase, ¿quién soy yo para juzgar? Usted antes había dicho, ya sabemos lo que dice el catecismo. Claro. Lo que pasa es que esa parte no se recuerda, se pone solo, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, también eso levantó muchas expectativas dentro de la comunidad homosexual mundial, porque pensaron que usted iba a ir más adelante. Y bueno, hice declaraciones, hice declaraciones como esta de la familia, va a ir adelante, ¿no? Claro, claro. La doctrina, tanto de los divorciados o esto... La doctrina es la misma, la de los divorciados fue reajustada, reajustada, en la misma línea, pero con amor y leticia, el capítulo octavo, ¿no? Que es todo, recuperar la doctrina de Santo Tomás, ¿no? No la casuística. Bueno, Francisco, hay algo que me llama la atención un poco. Conocidos suyos de cuando usted vivía en la Argentina, dicen que usted era conservador, para usar siempre categorías, digamos así, en la doctrina, ¿no? Usted hizo toda una batalla. Bueno, toda una batalla sobre los matrimonios igualitarios, ¿no? Entre parejas del mismo, digo, parejas sin el mismo sexo en Argentina, etc. Y luego, como que dicen que llegó aquí, lo eligieron papa y parecía como mucho más liberal de lo que era en Argentina. ¿Usted se reconoce en esta descripción que hacen algunas personas que le conocieron antes? ¿O fue la gracia del Espíritu Santo que le dio la visión más...? La gracia del Espíritu Santo existe, ciertamente. No, no, no era broma sobre eso. Yo siempre defendí la doctrina, ¿no? Es curioso, en la ley de matrimonio homosexual, yo defendí siempre, es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual. Entonces, ¿no es cierto que antes era una cosa y ahora es otra? No, antes era una cosa, ahora soy otra, ¿verdad? Bueno, porque ahora es... No, es porque confío en que crecí un poco, que me santifiqué un poco más. Uno cambia en la vida, ¿no? Que amplíe más criterios, eso puede ser. Que viendo los problemas mundiales, tuve más conciencia de ciertas cosas que antes no lo tenía. No, creo que en ese sentido hay cambios, sí. Pero conservador... Era siempre, uno utiliza a veces, digamos, estas palabras para... Serían las dos cosas, diría. Sí, en Argentina me metía en las villas, el infarto me agarró una villa, por ejemplo. Y después también cuidaba que la catequese fuera seria, no sé, un poco... Un mixto. Un mixto. Es muy difícil encerrar a una persona en categorías, ¿no? Así es. Pero pensando en esta evolución que usted ha tenido en estos seis años, si usted tuviera que decirnos lo mejor que ha hecho en estos seis años. Bueno, escucharlos a ustedes, creo que para mí fue una cosa, no digo lo mejor, pero una cosa muy linda. Que usted la prensa no la veía nunca, no éramos santos de su devoción. No, no, tampoco ahora mucho, pero... No, pero realmente el diálogo con ustedes, esto es un poco en broma, pero lo quiero decir, ¿no? Yo tengo buen trato con ustedes y me siento bien con ustedes, que quede claro, ¿no? Esa fue una de las cosas lindas. Que critiquemos, no somos enemigos. No, pero si critican bien, bendito sea Dios, si critican mal, salgo a decírselo, como aclaré ciertas cosas, ¿no? Porque el rol de la prensa no es solo criticar, es construir, construir. Hay muchos periodistas que pagan con la vida su trabajo, como en México y en muchísimos otros países. Así que es una cosa, es una vida dura y no totalmente libre, ¿no? A eso voy, ¿no? Que es lo más bonito que cree que ha hecho. No, lo más bonito para mí siempre es estar con la gente. Yo revivo cuando voy a la plaza, cuando voy a una parroquia. Más cárceles. Estar con la gente, sí, soy papa, soy obispo, fui cardenal. Esto puede caer todo, pero por favor que no me saquen ser cura, ¿no? Que huela a oveja, además. Que huela a oveja y que huela a sagrario, a dos colores, ¿no? Eso lo vivo, es mi vocación, ser cura, ¿no? ¿Algo que piensa que hizo mal, que no lo volvería a hacer de la misma forma? Bueno, hablamos de los errores de Chile, por ejemplo, ¿no? Algunos errores de juicio en alguna decisión que tuve que corregir. Yo he tenido varios, ¿eh? Algunos que no conocen, gracias a Dios, si no me hubieran sacado el cuero. Nos puede contar, ¿eh? Estamos... Tenemos tiempo. Errores siempre hay, ¿no? Me confieso cada 15 días, o sea, señal que cometo errores. ¿Son confesiones largas o no? La curiosidad femenina, ¿eh? The human touch. Bueno, era para hacerlo un poco más...